Muy buenas a todos, soy Juan True, bienvenidos a un vídeo más de TEMTEM Vamos a hablar con este, oh espera, yo soy uno de ellos, entonces que haces aquí Solo intento ganarme la vida, forastero, mi huerto queda en ruinas cuando el volcán entra en erupción, perdí toda la cosecha No salen aeronaves que pueden llegar hasta mis clientes habituales, así que lo único que puedo hacer es venderles mi fruta a estos bolsotos, saben quienes sean Gracias, no tengo mucho, pues ahora, vamos A ver el mapa, en teoría por aquí se acaba la cueva, eso quiere decir que a lo mejor ponen un cofre Ah mira, hay para escalar, hay para escalar a lo mejor, ¡Anda! ¿Lo quieres tú? Ah, vale Es hembra encima, ¿le pego una patada? Sí, una patadita Espero que no nos estemos pasando, escale me 17 solo Bueno, no pasa nada, ya saldrá otro Ay, yo, ¿cómo que esperando? Me ha faltado a seleccionarlo Nada, 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 está bien, está bien Está bien, te lo has cargado tú, ¿eh? Sí, lo he cierto ¿Pero por qué le has hecho un ataque efectivo? Porque no pensaba que... El próximo va para mí Por aquí se necesita escalar Joder, se motó a dos pasos Me toca Sí ¿Qué quieres que haga? Nada Un ataque normal Al 23 Pero un ataque... No le hagas el super efectivo Un ataque neutro Pues, garra feroz O sea, es que... O sea, es que... O sea, es que... O sea, es que... O sea, que con esto no puedo sacar huevo Está claro que la clave es Hacer un huevo Para... Que estén al nivel Joder ¿Qué le has tirado? ¿Una normal? Sí Hostia Que se matará Voy a tirarle una al curso Para adentro Ah, esto es una mierda de defensa Fuego-tierra, eh Claro, por eso el agua le hace por cuatro Claro Pero por ejemplo Creo que con mi Caladis Mira, aquí hay otro combate Un segundo Calazu, perdón ¿Ves? Tiene Con aquapiedra Porque no pone con que gana el extra El fuá Ahora Con tierra Y con fuego O sea, podría hacer estos dos ataques tranquilamente Uno que quema Y el otro que... Que se le va la pinza en ataque, tío Sube a 104 ¿Hay algo por aquí? Sí, un cofre Y un combate Tú, tú eres... Ya me he enterado de lo que le hiciste a Amalani No es ningún crimen formar parte del clan Bel Soto ¿A Amalani quién es? La chica que ella creó La líder... La semilíder esa, la comandante No O sí puede ser No le hice ningún daño a Amalani Mentira El doctor nos dijo que le atacaste a esa traición contenta en rabiosos mientras se bañaba Pues no, sería la del agua Sí Uno se hará A ver si el vino al 30 y pico ¿Ves? Casi al 40 Casi al 40 Casi al 40 Casi al 40 Vale, uno de los dos cuida bastante Tú Sabes que no lo jodido Como ha sido más lento Esto no lo afecta Yo cambio Sí, sí Faltas tú, ¿eh? Ya Acabas gritando ¿Qué le vas a hacer? ¿Coda, ferro, tesa? No ¿Ya no lo llevas ese ataque? No Tsunami Voy a morir Voy a morir ¿Pega los dos? Sí Ahí, ahí, ahí estoy muertísimo Y yo llevaba la humbrela Be prepared Sufre Sufre Sufre, Oceara Te puedes meter el shuriken helado por el ojete ¿Sabes qué es lo bueno? Que se ha quedado ya sin energía Quizás lo matamos ya Eso de bajar la velocidad nos beneficia mucho Sí, bueno Sí, bueno Ahora ya no Salud Doctor, doctor Cofre, cofre Eh, cofre Calentador Un frasco de color instantáneo de una botella de Anacual Hay que ponerse unos guantes para abrirlo Cura a un tentén que sufre un fragmento o congelado A ver Mi escucho está muertísimo, ¿verdad? Ya ves que sí está muertísimo Vamos por aquí ¿Por aquí dónde es? Mira, hay una misión Vale, vale Pues subí Vamos por aquí Si no sabes Ya está Ya, ya Ya he encontrado combate doble Ahí no estaba ni leyendo Uy, lo como huele a la grampa, ¿no? Claro, es grampa Vale, yo le puedo pegar efectivo a Hoochic Vale, pues yo Ayúdame a matarlo Al 30 ya, eh A ver, cac A ver, ¿no? No Ah, no ¿En serio no se muere? Eh, ¿quieres que lo remate con picotazo? No, no, no ¿Al monite? Sí, lo pego yo que soy más rápido ¿A quién? A Hoochic Y que no haga nada más Fuera Mira, yo no sé lo que le voy a quitar, eh También tiene abusón A poco podría ser El problema es que es más rápido que yo Tengo que cambiarlo Sí, claro Yo no sé si lo voy a matar No sé cuánto daño le voy a hacer Suelo tener que cambiar ¿Cómo aguanta el Tateru, eh? Sí, el Tateru mola Estos son objetos similares Iría bien, eh ¿A Tateru? Ya, pero esas cosas ya sabes que no suelen No te las pronto Tanki al 27 Tendré que mirar cuántos niveles me pide para evolucionar Sí, si Tateru sigue en el equipo es por eso, eh Porque es más duro Es duro como la madre globario Yo en breve tendré que tirarme la temesencia, eh Sí, yo tampoco A ver, este que dice No me cogerás tan fácilmente No puedes dejarme arrastrar gritando y pateando hasta tu doce Eh, yo no tengo un doce Yo voy con uno de agua Sí, yo voy con alguien Yo voy con Sybat Eh Le pego al Bulge, ¿vale? Al, vale Si le pegas tú No sé quién será más rápido de los dos Creo que tú eres más rápido No, no si muero Tú, 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 tú mueres, ¿no? Sí Yo muero Chris le ha sido sacrificado ¿Qué pasa, princesa? Sí Ah, quieres estar aquí y ya No se ha muerto Qué bien Me, me, me va a tocar tomarme la temesencia ya A mí no me queda mucho, eh Eh, ¿acabas con el Bulge? Vale No puedo alcapié Ah, es que hoja acuática es lento Voy a hacerle el golpe marcial Que también es súper efectivo Vale Este ya no está Ah, pero bueno, tío Que sí, que te toman la temesencia Ostras, tú Es que me están dejando tiesa Estoy muerta Acaricié a la gata para compensar No compensa que todos me estén haciendo focus Encima, la experiencia para ti, cabrón Podríamos robarle la gorra ¿Qué pasa? Ah, aléjate de mí No, a mí ya aún puedo aguantar Sin presencia Eh, aquí hay cofre Tónico por dos Me sirve más para allá Bueno ¿Lo capturas tú? ¿Ahora? Sí Es hembra Yo voy pegando al otro Vale El siguiente debería de morir ¿Tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a intentar...? No ¿Capturar? ¿Le quieres pegar más? Voy a darle un picotacito Yo le sigo pegando, eh, al otro Sí, sí Y no le voy a hacer nada más Porque si se suicida Vamos a tener un problema Joder ¿Puedo tomarme la temesencia, tío? ¿Sabes lo que pasa? Que el ataque de agua del side path Tiene prioridad baja Y creo que tampoco es que sea Bueno, sí Es más rapidillo Yo descanso, ¿no? Sí ¿Tú has tirado más plus o no? Tiene más plus Shuri, que no muerdas el cable Ahora tiene menos vida Yo tengo un temperamento ¿Qué está mordiendo? Yo es que sé No la veo No puedo estar por tantas cosas a la vez Dale amor y cariño Y se va A mí no funciona Bueno No está mal Tiene una puta mierda de ataque Bueno Pero Pero Es hembra ¿Sabes lo que te quiero decir? Si vas a tener que sacar un huevo Es una buena hembra de base Chechona Si pato el 28 Que no muerdas el cable Yo me he quedado corriendo así en bucle Porque Porque yes No eres uno de ellos Y se le riza la cola Es que es tonta Ya No eres uno de ellos Perfecto Ya estaba harta de escondernos en las sombras Me alegro de conocer otro amante de los deportes extremos ¿Deportes extremos? Exacto colega Me encanta la adrenalina Escaguirme esquivando un pequeño ejército de fanáticos uniformados Hecho Entrarme un volcán activo Hecho Escalar la pared de rocosa casi vertical Estoy en ello Y vivo para esto colega Como molas Ja Ya lo creo colega El caso es que no hago esto solo por la adrenalina Es por la ciencia colega Por la ciencia ¿Has oído hablar alguna vez del espíritu de Anak? No Yo no soy un cuentacuentas colega Si quieres oír la leyenda bien contada Habla con uno de los ancianos de la aldea Pero en pocas palabras Es un temtem legendario Y voy a capturarlo Creo que está ahí arriba En esa plataforma rocosa No es una escalada difícil Si tienes el equipo necesario Ah ¿Me van a meter un legendario? Sí ¿Y el equipo de escalada? Sí ¿Ya lo tienes? Sí Pues voy tirando Está bien eso de... A ver si lo podemos capturar ¿Quieres que los trabule? Sí Yo le voy a meter un ladigazo ¿Qué quieres que haga? No puedes hacer nada Tienes que descansar Has hecho estrangular Dios cariño ¿Qué? ¿Qué pasa? Casi te lo cargas No Tenía calculado ¡Para saca! No tiene buena stamina y buena velocidad Lo demás da pena ¿Cafeinado que era? Ah, no se puede dormir Lo que creo que... ¿Sabes lo que pasa? Que los únicos que tienen men de vida Son los que tienen más nivel Ya Eso es lo que me pasa a mí Es por arriba Mira, puedes capturar uno ¿Cuál quieres? El hembra Sí, pues Voy pegándole al otro ¿No? ¿Qué dices? Voy a hacerle una jaula Si le quieres hacer poco daño Estrangular Mira, también me he pegado a mí Cariño ¿Qué opinas? Pásate bien ¿Qué pasa? ¿Estás enfadada? Hombre, me da rabia Que absolutamente todas Me hagan focos Hostia Se ha bajado mucho la defensa Eso no lo tengo ¿Qué pasa? Estrangular Quita poco Ahí lo tienes, ¿eh? ¿Qué has usado antes? ¿Una Temcar normal? Un normal, sí Se estaba medio muerto O sea, estaba tiritando Mira, este tiene piel gruesa ¿Qué hace? El daño recibido de las técnicas de tipo fuego Se reduce en un 50% Y ya de por si es resistente al fuego Se ve bastante mejor que el mío Sí El ataque es lo que más cogea No, la defensa, ¿no? La defensa Así Pero bueno, si en verdad Lo que interesa no es que sea competitivo Es que Sacar una cría Para evolucionarlo rápido Este debería de muerir rápido, ¿no? Se supone Aquí también haces hoja acuática, ¿no? Sí, claro Esta hoja acuática es una T-500 Pero es lo único que tú puedes agotar Ya, ya, ya Si mal lo digo por eso Por ahí Al cofres, al cofres Ué Ten card plus Repelente Ah Joder Dos pasos, tío O sea, me he girado Entendida, ya tenemos todos Ah, no Ahí me falta un ten-ten De todos los que hemos visto Que se puede capturar Y no he capturado Ah, sí, ¿cuál? El pájaro es el flamenco ¿Pájaro flamenco? Juchi Que no Bonopi, no El que está al alto de la torre Ah El barn sí Ese Si se captura el calazú al 11 Le falta un 9 Para volucionar Es increíble, ¿eh? Dos pasitos Y p*** Ah, no, pero a lo largo te dan repelentes, ¿no? ¿Hoyemos o los matamos? Si yo por mí huía Pues vale Bueno, por lo menos hemos avanzado algo, ¿no? Venga, vamos a huir ¿Si huimos? Si Va, ha sido conseguido escapar Mientras uno de los dos lo haga, ¿no? Uy, cofre Calentador Uy, combate doble A ver, te puedes curar eléctricamente ¿Si? Vamos La intrusa se acerca al laboratorio Repite, la intrusa se acerca al laboratorio Hay que evacuar el personal del laboratorio Mira Mira Encima hay un p*** y p*** Que bien La cesión de ataque eléctrico, ¿no? Si Si sobrevivo a lo que sea que me echen, sí ¿Yo pego al de Skunch? Si, por favor Ahora me pegan a mí Para que te puedas curar ¿Qué te parece? ¿Crees que lo matas de otra...? No Yo sigo pegando en Skunch Uuuuuh Dios, hay que cambiar, ¿no? Yo cambio Sí, yo no me debería A menos que... ¿Que era el otro? Ah, que... Que ingresos La casa La jaula Tesla, ¿qué prioridad tiene? La misma que... La misma que los del Ángel Por eso lo he mirado Si la hajao la Tesla Ah, la has mirado Sí Porque si fuera así Sí que me hubiera quedado para rematar al... A Itokuchi Bueno, el Skunch está ya tibio ¿Cómo puede ser que sea poco efectivo? Me han quitado tantísimo Si el Piggypick entera es basura, tío No, ¿eh? No No, no, no Piggypick está muy roto Al menos eso tenía entendido al principio Anda, mira cómo mola de fondo ¿Tiene un tentema ahí? Pues sí Ah, porque es el laboratorio Pero que mola un montón Sí Vaya, ahora me ponen al pájaro Ese es el que dije que me falta Buah Yo este no lo cuento Así Por perenosa al Ryber Que es súper efectivo Yo voy a envenenar al Panoche Me parece bien Porque ese es un hijo de la puta Y la poxia Moriré Tiene neutralidad y no le afecta el veneno ¿Qué dices? O sea, que mal gasto mi turno, ¿no? Sí Voy a intentar hacer algo Y yo también Porque el Ryber va a ser más rápido que yo Bueno, por lo menos se ha reventado, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Le he pegado! Quiero que me quede el sidebat ¿De qué te queda? El maxi no va a pegar Vale, perfecto Sí Ah, claro Es su último golpe Pues voy a pegarle con prioridad Bueno, con prioridad con lo que tengo Más rápido No me niña nada le hace Pégale neutral, barra feroz No, no, no No, no, no Sigo, no, no le mal Aguanta, barra feroz Vaya, por Dios Ha muerto Por eso te he dicho Que le pegue asco Lo que tengas más rápido No le podías dormir tampoco No, no, no No le puedes hacer Afectaciones a estado Por lo que veo No sé si todas Pero Que asco Que asco, ¿no? Espera, yo necesito tirarme una temesencia Yo no tengo temesencia Está vacío, cariño Mi frasco de temesencias Yo necesito volver ¿Estamos muy lejos o qué? No, está ahí ya ¿Ves? Que hay una exclamación de misión Y el sol El sol es el objetivo actual ¿Qué quieres hacer? Es que necesito volver, cariño O sea, el Chrisley y el otro son Pues tira una bomba de humo Tengo dos Tenten Que son débiles al fuego Bueno, lo que vamos a hacer Es dejarlo por aquí Y ya continuaremos En el próximo vídeo Hasta luego